no hola compañeros estamos en votar como atacar todos por ciento el 8 i y que vamos a ver no sé no sé qué voy a hacer pero a un sábado y no sé pues no estará aburrido no yo voy a estudiar y eliminando un rechazo de clics que 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 no 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 nada no y luego en el operador de la mente es un mejor de esto que se merece el rechazo de chile para gastar la vez que me dan hasta acá acá en este trabajo hoy en día de ahí se siente un estado y uno de ellos de 35 en espera a también y aquí tengo que ser muy bien la clase de la boca Bueno, entonces sí podemos seguir construyendo la casa Ok Ajá Este que es la lojaña Ok ¿Dónde es? ¿Qué más hago? Ah, ¿qué es? Se me olvidó Dos, tres ¿Me ibas a ayudar? No, voy a hacer otra cosa No, ya Ya decidí y voy a hacer otra cosa Ay, ya hice otra cosa Sí ¿Quién me destruyó la casa? No, es que... ¿Dónde crees aquí abajo? ¿Dónde? Pero no, no están allá, no están allá arriba No, bueno, que es una suerte que no se va a hacer Ah, bien ¿Tampoco se escucha hasta allá? Sí, sí, se escucha Por eso se dice, por eso se dice a Blanco ¿Qué no estoy en caso? Me da a la vuelta Apenas la estoy construyendo y todavía ya me la estoy construyendo Esa es la bolita del, no puse mi jardín Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bien, aquí está bien Antes Eh... madera Y me consiguió cadena Aquesta Cuatro, uno de los cariOL contento ok que más necesito no sé con qué bloque hacer el techo rocas, aquí está ya tenemos dos rocas acá hay una mod que se llama el que es de cartutero y está acá listo carpenter o si necesito un cristal hay un, ¿cómo se llama? puede ser un bloque que está como hueco y es de cuenta que pones, no sé, como tejaditos y luego le colocas yo me refiero al por dentro ¿por dentro o como por dentro? o sea, el techo pero por dentro no por fuera bueno, sí ay, la roca novedera la roca no madera ahí está ahora necesito otro y hierro bueno, a ver ok necesito más hierro según yo había dejado el hierro acá esto acá esto acá esto acá madera por acá y roca esto acá ahora necesito vidrio se me fue uno hacia mi como llamas a mi a ver, a ver, por aquí he dejado madera madera, ¿no? madera, madera, madera esta es madera de roble ¿dónde se quedó mi madera? quién sabe ¿alguien la vio? no ¿cuánto necesitas? pues ya nada más para terminar el suelo como unos 10 o 20 stacks no, espera, espera todavía tengo algo bueno, entonces no bueno, qué rey que estoy haciendo ahí está estoy haciendo locuras ¿quién puso el ese? ya no me acuerdo ¿quién había puesto el ese bloque de piedra luminosa? yo ¿para qué? nada más para el luminoso para que no se salgan el creeper ahí si quieres, quítala ¿qué era? ¿qué era esto? ¿bomba? no cantera pozo de minería ¿era bomba? ah, no no, 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 era bomba ¿bomba yucateca? no ¿bomba? ¿bomba? pozo de minería ¿qué es esto? creo que sí era el pozo de minería a ver si esto lo pongo ¿qué tal si la riego? lo que no me gusta no, si necesito un pico de hierro ¿qué tal si la riego? engraje de hierro y listo si tenemos los materiales ¿qué quieres? ¿qué vas a hacer? un un arma ah, no es cierto ¿qué vas? esto, algo y esto esto aquí claro, ya a mí nadie me pela, ¿verdad? jajaja jajaja es que dile calle ¿qué? parece perico jajaja oh, pues oh, pues pues primero dicen que oh, me obvio mucho oh yo también me quedo ¿qué vas entrando, Dixon? sí yo aquí jajaja jajaja ahora quieren que me calle pues no ¿cómo la ven? es que ya me había abierto pero me desesperé y lo quité y cuando lo quité abrió eso no puede ser ¿no es así? y ya lo volví a abrir y ya cargó más rápido con razón no te escucho que no hablas así no tengo nada que decir se me acabaron los chistes jajaja pico de hierro pico de hierro en grande de esto de veras toma ¿dónde guardaste los diamantes? pico de hierro hay uno hay un diamante en los cofres que dejé afuera ¿por qué no me sale? ahí hay un diamante guardado por si algún día lo necesitan pero el carquis traía como 14 ahí ahí casi me muero carquis si hay como 14 en un cofre hay un cofre traigo uno hay por donde está lo que me da un dedo a través en el mundo en el mundo en el mundo y esto en el mundo eso sí la cara si no te lo hayan lo discuto la cara de ese archivo si el 14 no con el llanado de los o bueno con el 5 que acabó de que le dio a pero en la palanca con el otro cofre y voy a dejar mi carne podrida con la que listo la rey en castor la rey en casta jaja el el rey esto y esto y ya no 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 por donde por donde muy lejos bueno tan lejos aquí en la esquina por acá mejor en lo más grande de todo todo por qué tal si consigo mucha a su vida sus cosas ok no en rego real no como 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 no hay en contra de las no es maravilloso traigo roca donde quieres que la ponga en un cofre en algún cofre no pero vamos a ver qué cofre trae listo donde será bueno para construir esto no una materia prima aquí no vas a quemarme nada verdad no ya me fui lejos no me preocupes esto luego pone tierra no ya que no todos los la gente que quita la gente hoy es que se preocupen acá no hay que guardar la que maquina está haciendo no nos preocupamos por tu salud en el bosque en el centro de la gente y no pasa de que se sienta a distocarnos y es hecho una cantera casi muero para que pique todo hasta abajo en un punto un choc en directo el obrero en que si muere y no es en la venta de la cara de la bóloga de compres desde aquí en el techo hasta el bosque Pero no te pasó nada Es más fácil Es como creativo Sí, exactamente Sin materiales Es como ser creativo pero sin materiales gratis No tienes todavía un Murcilaguito Reiso No Listo Ahí va a conseguir carbón Oye, estamos Escasos de carbón Escasos de carbón Pues que mamadera Si ven un murciélago poniendo piedra Soy yo, eh Uy, sí, de veras está poniendo piedra Estamos escasos de carbón Tiene carbón Yo tengo ¿Cuánto tienes? El cofre como 54 mil Pues lo dividimos No, de verdad Siempre anda de minero Sí Es lo bueno que he convenido en la familia Yo soy el agricultor Yo soy el vago No es cierto, no hay nada en los cofres Es el mini Otra vez Ey, tú carquis Ahí voy, ahí voy Si no es porque estoy ciego No sé que sí debería haber No, no hay ¿Eso es un motor de hierro? ¿De vapor? Sí, porque El de madera No Bueno, no, es lento Y me hiciste Nuestra TEN Es uno de petróleo ¿No hay uno? Sí, sí, hay uno de petróleo Pues estamos conseguiendo lava Y agua ¿Ya le pusiste? Nada más le hubieras puesto unas palancas aquí A este y uno A este Le pusiste un circuito completo Ah, no importa A ver Aquí, acá ¿Y de dónde sacaron la piedra brillante? Yo... Encontré una casa de una bruja Ah, ya Ahí está Y en su sitio de... Ah, paté No, no, paté Se me olvidó poner el cofre Preguntaba Preguntaba Aquí lo traigo Ajá Para la iluminación de la casa Ahí está A fin era todo Todo ¿Cómo se dice? Tierra Así que no importaba Pero ¿Qué se dice? ¿Qué escapeszalto? No se va a hacer las tuberías aquí Aquí Esto es justo la tubería ¿Qué? Esta Esta Aquí no me gusta Ya sí Pero que tal si me topó con un diamante y a los karma tengo foco y que 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 está aquí las ovejas las mataste yo no fui jajajaja la verdadera más ovejas ya me echa a correr si no es que nos costó a él y a mí él y a mí si nos sentimos y de veras dónde estaban las ovejas pero hay que hacer un corralote como ahí no pues apenas no siquiera teníamos todavía como levantarla nada más la teníamos ahí porque por guardarla por la lana que ávaros que ha dejado por trigo a ver que quieras que ha rascado por ciento la carbón es que carmón aunque emocionante chico les ayer se está haciendo la mañana ya se decir que no no mientras encuentro ovejas voy por comida también en la visión si bien una estos que son que más puedo hacer que es esto una cantera para su mecha ahora qué listo engrane de diamante engrane de oro y engrane de hierro engranaje de hierro mejor haz una cantera necesitas once once diamantes y si lo si tengo los once diamantes si dice pero tienes oro si también tengo oro es que dice cantera engranaje de diamante de hierro de oro y de piedra ajá y también hicieron un pico de diamante ajá son once son once en total pues échalos ¿dónde estás? aquí en esta cosa que cas que que carma que carma que más ya que ya conseguí mena de hierro y mineral de cobre ok hierro de más oro creo que se topó con lava o algo así que más a ver el siete de oro aquí aquí ya no ya no carma más 1,2,1,2 1,2,3 1,2,1,2,1 1,2,1,2,1 1,2,1,2,1 1,2,1,2,1 1,2,1,2,1 1,2,1,2,1 1,2,1,2,1,2,1 1,2,1,2,1,2,1 1,2,1,2,1,2,1,2,1 1,2,1,2,1,2,1,2,1 1,2,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,4 el tema que en ac рынaje los famosos el tema que un un queridos que procuró en los 3 4 4 2 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la locura si fue el que se me acercó? Ah, no es cierto, ni se me acercó, estaba dentro de las ovejas. ¿Y tú a ti por qué se te ocurre ir? Porque quería matarla. Ah, mira, fíjate que suave. Sin con esto otra más. Creo que me hiciste como tres bloques de hierro, ¿no? Ah, sí. ¿Eh? Creo que me hiciste como tres bloques de hierro. No. ¿No? No. Miren puercos, pero no tenemos anáhoras. No tanto. Ya encontró ovejas. Ah, no sé si la tos dejo. Yo hice anáhoras, pero están sembradas. Ven, oveja. ¿Cuántas tengo que traer? ¿Dos? Dos. Lo menos. Mmm, chalón, no, pues de aquí. Ah, ya vi el otro. Ven, 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 ven. Listo, dos, se me ha nacido de hierro. ¿Tres, no? No, sí, tres. Tres de hierro, dos de oro, dos de diamante, un pico de diamante y... ¿qué más? Dos, 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 dos de hierro. Ajá, dos de hierro. Digo, tres de hierro. Ah, tres de hierro, dos de oro, dos de diamante. Un pico de diamante y... Hay un pistón. Ajá. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y restón. Lo dejé en el cofre. Ah, sí, cierto. Es un pistón. Porque los motores son los que me hicieron el pistón, ¿no? Sí. Y también te necesito hacer los motores. Con tres de... a vapor. Sí, esos motores pueden ser. Pero entonces vamos a hacer la cantera y luego ya, bla, bla, bla. Y luego, ahora sí ya listo el diamante. Muy bien. ¿O dónde está el otro? ¿Eh, dónde estás? Uno, dos, tres. A ver, pero está... Présta el diamante y el oro. Aquí está el diamante. Siete, sí, yo creo que sí. Sí, está bien. Diez y once. El oro. El oro. El hierro. No, no, siete, no. Estón. Lo menos nueve. A ver... Primero puede ser el pico. Pico, listo. Así. Hierro, hierro, oro. Listo. Dos. Dos, 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 dos. Ah, no, creo que sí, 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 voy a necesitar mucho... Mucho hierro. Aquí hay un árbol que da plum. Lo voy a tener que cortar. ¿Qué es plum? No sé, es una frutita rosa. Me pregunto si ya podría ser el día diamante. No, tengo que ser primero el de oro. Sí. Listo. Por ahí encontré mi tumba. No sabe de cuándo tiempo está ahí y trae comida. No, creo que me va a hacer más faltar, me va a faltar más. Bueno. Sí. Sí, se me hace que sí te va a faltar. Sí. ¿Tienes? Tengo... Tengo catorce lingotes, espérame, déjate a golpe. No, no, creo que John. Sí. Sí. Dónde hay que romper el плum. Sí. Sí, me va a faltar. Sí. Tengo nunca menos claro que para eso no tengo. Primero, me decía. Hola, bueno. ¿Tenéis? Aga. ¿Tenéis? No, es que lo fundí ahí porque pensé que no lo iba a ocupar. Ah, ya, ya son todos. No, pues creo que también me va a hacer falta. No, es que lo quitaste, lo quitaste, parecía ahí. Es que lo quiso, lo moviste. No lo muevas. Listo, ya. Creo que sí, ya. No, no, los necesito. Ya, sí, ya, ya está bien. Listo. Ahora a fabricarlo. Esto, 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 esto. Sí, ya me aprendí cómo es la construcción. O se me salió mal. O se me salió bien. Listo, ahora necesito motor a vapor. Listo, ahora necesito... Oye, no copies mi frase. No copies, no copies. Bueno, no copies. Copies. Ahí está, ya tengo de nuevo a las dos ovejas y una vaca. Sí, no. Sí, no, no, no. No, no, no. No, está. Los atrapé donde están casi los patos gallina. Paso mucho. Esto, 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 esto. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Listo. Eso ya va teniendo forma. Sí, ya no tengo piedra. Ay, esto es que... ¿De dónde salieron? Motor a vapor, ¿beta? ¿Tienes más piedra que me regales? Sí, ahí. Pero te lleves todo, ya lo necesito. Claro, regresé. Claro, al zombi. Sí, igual es lo mismo. No te lleves todo, ya lo necesito. Ahí te deje 30. Está bien. Ahora yo los veo flotando, ¿por qué? Deja que me acerque. ¿Dónde están los demás? No. Ah, ya está. Ahora, ¿cómo que esto se vuelve a dar? Empezar a desaparecer mis cosas. Ahora resulta que tengo más roca. Esa es que tengo roca. O la parte de los cuatro que agarré. Digo, 30 que agarré. De donde la vaca. Digo, soy muyig Dark himnina. Le lloyé el cofre. Aquí el cofre. No se alinearon. No sebeló el cofre. EntreDS. Cha todo. Digo, ya. Lo tenés. Raúl, ya lo tenés seguido. me parece que aquí y luego acá dos un dos o dos o dos o dos listo esto va a quedar un día es un vídeo aquí no le dio si acá no el de arriba en el de arriba de estas y opa el otro pero creo por lo que está listo cristal no víctima no pib 1 2 1 2 por ciento que más como el castillo así 1 2 1 2 probando por la nueva por estos todos los 1 2 listo ahora no puedo poner la cantera la cantina la cantera aquí pata 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 voy a ver el experimento el político que tal que me no me trajiste nada bueno paso mecha que que con el pico de oxidado no le pica tan fácil ya dejé pelón todo este lugar carquis vuelvo a sembrar no ay déjalo quito que está sembrando árboles ahora voy a hacer vallas para hacer la graca bueno vallas hasta que haces algo entonces que si no me regañan no aquí listo donde lo dijiste que lo pudieron que va a hacer no le hablo el carquis lo que va a dar un cantero no a ver ya ya vayan me diciendo que que necesitan de habitaciones como pues mira yo quiero una de tres estrellas no era no 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 de lo que van a a fabricar o yo aquí necesito bueno si es posible por acá por donde por acá donde estás aquí arriba por acá está el problema pues yo tengo acá mi mi este fundidora pero pues la puedo pasar para otro lado pero tú dime más o menos para que no se vea la casa no por eso más o menos que tanto espacio necesita a ver son son que 2 5 como de 10 por 10 10 por 10 10 por 15 10 por 15 10 por 15 ah bueno para ir buscándote a un lugar tú carguesito poco la cantera acá mira dónde estás tú atrás de ti abajo abajo aquí abajo abajo por aquí y te va a ocupar ese espacio ah sí bueno bueno cuando llegue a lo que llegue es el espacio y no ocupar hay que ocupar aquí que se llaman ah bueno si quieres también en todo esto con los y basada necesitas trabajar con lava pero no no es que no porque el piso es de madera no no estamos ahí ahí tengo un cilindro de la cp tengo fundidora más ahí ya no se sale ni nada no ni quema no ah bueno ya nos vamos a dormir no quiero ir a hacer la granja pero pues voy a hacerla ah de noche si quieren hay que dormir hay que dormir esperen deja termino de construirlo y ya no listo ya ah esta cosa voy a explotar acá explotaste me voy a alato de mi horno vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir y vamos a comer huevos con tocino eso es por la mañana no era entonces vamos a desayunar huevos conchinos todos donde verán no se jamás el pp de veras no se oa hablar a la de comer no tengo no tengo mis barras llenas voy a llenarlas con comida barato el pp 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 pura chichería que creen ese cubo que es cual como un amarillo con negro que para la verdad no toques nada el pp no puedes arruinar el pp 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 antes de que termine el vídeo voy a terminar mi mi cantero el pp el pp ya por la función el pp el pp viene el espectáculo bueno que lo quiera ver el pp ya de la presencia de la presencia es coco coco cofre cobre y y los cofres el pp 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 en esta forma el cocos no tiene nada de oro no no pera m el pp el pp el pp hace unos cofres ya los tengo cuartos en el curo entonces ya les pongo así tengo dos con cuatro no 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 quiero oro 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 ahí estoy loco ahí ya ya saben si ya saben que estoy loco ya ya tengo los cuatro donde los coloco pueden transmutar materiales o que no 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 aquí ya llevo aquí ya llevo tus cofres aquí están unos por acá mira dónde por aquí aquí sí aquí aquí uno y acá lado sí o atrasito no 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 pero porque la mesa de que todos no 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 encontró lo único que encontró esos materiales oigan lo transmutación transmutación pero ok ahí está ya lo pongo que no sea con la opción o un poquito los momentos ah no importa si debes de ponerle otro otro qué otro motor arriba motor ajá pero es que ya no tengo bueno se lo pongo de estas maneras ay no déjalo quito sí déjalo quito mira no tienes que carbón no ah hijo no te consigo carbón tú no te preocupes ponle madera eh ponle madera ah sí ah bueno madera ponemos un bosque ya pero pues con una palanca con esta deja con su otra palanca la otra ya si lo quitas ya 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 funciona ya no necesitas este le hubieras puesto una de esas ¿qué hiciste? ponle lámparas de redstone oh tú quieres cosas que no tengo aquí redstone mira te complicas la vida mira ve ahorita te veo unas lámparas como si fuera tan complicadas unas lamparitas unas lamparitas unas lamparitas ahí está ahí no me salió ahí está la granja no me salió en bloque de restos ah no vea 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 hay 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 t te presentes esto tienes piedra aquí sí la verdad mi pie cuántas dos allí tiene 34 claro 32 atrás de ti vaya entonces de cuánto quieres tu espacio de 15 por 10 de 15 por 10 ajá a ver por aquí aquí dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once suave es el terreno bueno también de la presión las colocar tres palanca si ella tinto tentón no sé qué es esto de nada para entrar a la remuneración de lo que sea con las semillas ap y en los adeptos en la luce de brasil el pp el pp el capítulo de un poquito ella volvió a acabar no ha terminado sin embargo no se despedida por lo compañeros que dejamos construyendo es para abrir esta mañana esta maravilla esta maravilla esta maravilla mi amor bueno espero que les haya gustado suscribanse, comenten y den like hasta la próxima bájale, bájale bájale, bájale bájale carnal así es, así es la vida bájale así es la vida si, enfermo ¿Por qué? ¿Dónde está el vidrio? En los hornos ¿Te gusta mi cristalera o no te gusta? No lo he visto ¿Cuál? 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 Es que en la textura no se ve Le voy a cambiar la textura En la textura no se ve nada así Es transparente Esto se ve bien, ¿no? ¡Vamos a decidirnos ¿Cómo?